Según la Fiscalía, su actuar negligente provocó el incendio forestal en el sector El Manzano, en la comuna de Las Cabras. El imputado habría estado realizando o habría dejado desechos de basura y otras especies, las cuales le habría dado inicio a fuego para combustionar, lo cual, según los testigos y la señalan textual, se le habría escapado. Y tras lo cual, y al ver que no podía controlar el incendio, huyó del lugar. Más de 200 hectáreas consumidas por el fuego, también una vivienda y todo lo que había en la propiedad. El fuego apareció como esa hora, como la una y media, más o menos. Y ahí llegaron bomberos y me despierta que saliera. Y alcancé a tomar ni una cosa. Todo se quemó, todo se quemó. El siniestro se registró el sábado. La Fiscalía aseguró que testigos dijeron que el imputado quemó basura en su patio. El fuego se salió de control y este huyó. La conducta es extremadamente grave, dadas las condiciones climáticas, dadas también la participación que ha tenido en este y no podemos eludir la actitud que este tomó al momento de iniciarse el fuego. Por ello también hemos invocado un actuar no solo negligente, sino que doloso en cuanto a no evitar la propagación del mismo. Tiene antecedentes por robo y quedó en prisión preventiva a pesar de alegar entre lágrimas su inocencia en el Tribunal de Peumo.